Todas son Equestria Girls. ¡Tengo que entregar mi proyecto de ciencias! ¡Un dulce! Trixie es genial. Trixie es poderosa. Los audífonos no funcionan. Ahora escucho todo lo que piensan todos sin tocarlos. No siquiera. ¿Alguien más tuvo una repentina... Oleada en sus poderes hoy? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Eh? Entonces, sí. Lo siento. Escuché todos sus pensamientos. No lo controlo. Fascinante. Me pregunto qué lo causa. ¡Hola, chicas! Corrí desde la cancha en tres segundos. ¡Ey! ¡Esperen! ¡Deje mi mochila! ¡Necesita mostaza! ¡La velocidad es genial! ¿Lo creen? ¡Es que no puedo parar porque hago muchas cosas! Ok. Tal vez tengo una teoría de lo que está pasando con nuestra magia. Nuestros cristales están conectados. Y mientras más usamos nuestra magia para tareas cotidianas, nuestros poderes se vuelven más supercargados y se hacen caóticos. Como Rainbow, usaba la supervelocidad para todo. Las demás tuvimos un impulso incontrolable. ¡Oh! ¡Oopsie! Pues mientras la usemos con moderación, la magia estará bajo control. ¿Y nuestros cristales brillarán mucho si se pone wakadududu? Parece que así es. ¡Hola, Rainbows! Te encontré. ¿Quieres ir al mall conmigo? ¡Lo olvidé! Tengo que ir a un... ...un asunto. Ok. 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 No me importa. De todas formas, no quería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!